Con la venia de la presidencia, buenos días compañeros y compañeras legisladoras. El día de hoy me toca a mí fijar la postura de mi grupo parlamentario que es Nueva Alianza. Nueva Alianza es un partido comprometido con la ciudadanía y los principios rectores de nosotros. Es el interés de todas y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. El día de hoy estamos por aprobar una iniciativa por demás sensible que involucra a muchos actores de nuestra sociedad y que nos preocupa no solamente a nosotros los legisladores, sino también a la ciudadanía en general. El objeto de regular el uso medicinal y científico de la cannabis es un tema trascendental. Y Nueva Alianza, con esta aprobación refrendamos nuestro compromiso con las y los mexicanos. Entendemos que esta aprobación representa la esperanza de una mejor calidad de vida para muchos pacientes al proporcionar alivio del dolor y otros síntomas severos asociados con diferentes enfermedades. En Nueva Alianza, refrendamos nuestro compromiso de servicio a la sociedad y celebramos este esfuerzo para proteger la salud de las y los mexicanos. El dictamen establece que la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa índica y americana o marihuana. De igual manera, señala que tendrá la obligación de normar la investigación y producción nacional de los fármacos, además de otorgar la autorización para importar estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados farmacológicos, todos ellos derivados de dicha sustancia, como son el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas. Con ello, se posibilita que aquellos enfermos cuyo tratamiento requieran el uso de medicamentos hechos a base de tetrahidrocannabinol y canabidoi para sobrellevar su padecimiento con una mejor calidad de vida, dejen de sufrir verdaderos calvarios para obtenerlos, como lo fueron los casos de las niñas Grace Elizalde y Alina Maldonado, que tuvieron que recurrir a un amparo que les permitiera la importación de medicamentos hechos a base de THC y canabidiol. Es importante resaltar que este dictamen atiende únicamente a consideraciones médicas y científicas. En este sentido, se dicta una lista de las sustancias que amparan las presentes reformas, ubicándolas por su valor terapéutico y el riesgo de su uso para la salud pública. Si bien desde nuestra visión liberal hemos adoptado un enfoque orientado al respeto del derecho de todo individuo, a su libre autodeterminación, estamos conscientes que México ha padecido severas consecuencias en su lucha contra las drogas. Es por ello que creemos acertado que la Secretaría de Salud refuerce los programas y acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control de consumo de marihuana y de sus derivados. Entendemos que las adicciones son un problema de salud que debe tratarse desde la perspectiva de la prevención y el respeto de los derechos humanos. Finalmente, es importante resaltar que el Ejecutivo será el encargado de regular la siembra, el cultivo o cosecha de plantas de marihuana, emitiendo la norma oficial a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Al aprobar esta reforma, se propiciará un verdadero impacto en la salud y la calidad de vida de miles de mexicanos y de mexicanas. En Nueva Alianza, estamos decididos a brindar los mecanismos necesarios que permitan toda acción efectiva en beneficio de los más vulnerables. Ese es y siempre ha sido y será nuestro compromiso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Karina Sánchez. 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 Gracias, diputada Karina Sánchez.